¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Hoy no se diga noche Y al despertar ya no quieres hablar Algo que no conoces Y al despertar ya no quieres hablar Hoy no se diga noche Y no se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento Cuando los caminos El gobierno del estado de Guerrero Tiene a bien celebrar a todos los camineros Hoy 14 de octubre los festeja a todos ellos Y no nada más a ellos A los familiares de los camineros Ingenieros, topógrafos y todas las personas Que intervienen para hacer posible El enlace de las comunicaciones El enlace de los pueblos Y tú le contestas ¿Pues a qué provocas al pichichi? Recordarles volver a mi vida Gracias ¿Cómo dice? Gracias ¿Qué? 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 Se mientó muy fe, que nunca te debía amar. Please don't forget, ¿cómo se llama la canción? Why can I get forget you? O sea, ¿de qué manera te olvido para todos ustedes? La canción va para todos ustedes que me están haciendo el gran favor de apoyar. Hay con lo que gusten, no esperamos. Que no creería amar jamás, porque ahora pienso en ti, ay, y más que ayer. La subeguí, la subeguí. La esperanza se roba de los pocos, que estoy abriendo ayer. La esperanza se roba de los pocos, que estoy abriendo ayer.